¿Cómo anda la campaña? ¿Cómo anda la campaña vibrante? ¿Puede ser una percepción equivocada? Cuénteme. Bueno, yo creo que el estilo de campaña que nosotros hemos escogido no va precisamente por un estilo agresivo, sino más bien un estilo propositivo. Creo que de lo que se trata es de convencer a la ciudadanía, primero, de que los males a los que se aboca el Ecuador con el correísmo no son cosa de poca monta. Están en juego realmente o si vamos hacia una especie de monarquía absoluta o si vamos hacia una república democrática. Creo que ese no es un tema fácil tampoco de dialogar con la gente, porque la gente está muy pendiente de las realizaciones, de las buenas carreteras. Pero aquí lo que se debate es una gran decisión política de hacia dónde va el Ecuador. ¿Y usted teme que el Ecuador va hacia una monarquía absoluta? Va hacia un estilo de monarquía absoluta, porque si el presidente logra una reelección con una asamblea mayoritaria, bueno, pues entonces se logra consumar, yo diría, el único poder del Estado a costa de los demás poderes del Estado. Claro. Y eso, en buen romance, es un modelo monárquico del Estado. Usted alguna vez me dijo, conversando fuera de las cámaras, que siente que el correísmo es un ensayo de vanidad. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el presidente Correa quiere salirse con la suya. Es decir, él quiere imponer una idea que es muy personal suya, un modelo de desarrollo que ha logrado convencer a su actual círculo rosado, ¿no es cierto? Y que no tiene que ver con el proyecto del pueblo ecuatoriano, que fue de alguna manera plasmado y recogido en la Constitución. Pero, después de sus días, se irá a Bélgica. Es decir, él no está involucrado con un proceso vital del país. Él quiere demostrar que pasó por la historia, siendo un presidente excepcional, que hizo lo que nadie hizo. Bueno, en definitiva, su aspiración es a modernizar el Estado en un modelo de tipo neocapitalista, post-neoliberal, pero al fin y al cabo alineado con las grandes líneas del capitalismo transnacional extractivista. Es decir, lo único que le falta para consolidar la presencia de todos los grandes capitales transnacionales es el tema de los transgénicos. En fin, o sea, me parece que ese es el, si le quiere mostrar que él ha sido capaz de hacer pasar al Ecuador desde la no república a la república moderna, ¿no? Pero en ese proyecto se sacrifican tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. ¿Cómo qué? La democracia. La democracia. Y eso fue lo que a usted le desencantó de este proceso. Desde el comienzo, es decir, yo no cabe duda que fui un ferviente, no digo un ferviente correísta, porque yo no fui elegido dentro de las huestes de país, nunca fui afiliado a país, sí estuve en Alianza País desde los movimientos que propiciaron mi candidatura en la SUAE. Pero ya en la asamblea vimos que yo me di cuenta de que no había espacio para el debate en aquellos temas que eran fundamentales para el presidente. Por un ejemplo, claro, el tema de la consulta previa, bien informada, el artículo constitucional al respecto, dejó mucho que desear y preparó el camino para que la consulta previa se convirtiera en una especie de socialización requisitoria, como en la época de la conquista española. Esto vamos a hacer en tu territorio, lo quieras o no lo quieras, ¿no? Y entonces, muchos de esos aspectos, pues, hizo que yo ya no siguiera, por ejemplo, en el congresillo, teniendo derecho a la votación que obtuve en la SUAE, y me separé de la, digamos, de la... Luego continué un tiempo, incluso asesorando el tema de migración, porque ha sido uno de los temas caros para mí, pero ahí también me convencí que el tema migratorio, la reforma a las leyes migratorias, no eran prioritarias, y se siguen aplicando las normas de la época de la dictadura, ¿no? Claro. Como en tantas otras cosas. Ahora, usted dijo, hay que convencer. Así es. Pero también hay que vencer. Hay que... así es. ¿Hay posibilidades de hacerlo? Hay posibilidades. Yo creo que en este momento pueden ocurrir muchas cosas. El presidente no las tiene fácil. Es decir, me parece, yo veo al presidente de la República como un niño que... o como una madre que está inflando los globitos para la fiesta de cumpleaños de su hijo a través de un tubo, pero resulta que todos sus globitos están pinchados. Es decir, sus prefectos, sus alcaldes, sus candidatos, asambleístas, pues el aire entra por un lado y se sale por otro. Entonces, sostener para el Correa, solo con su prestigio y que lo tiene, pues que ha conseguido mantener, lograr inflar la campaña, le es complicado para él. En cambio, nosotros estamos conversando con la gente, convenciendo para poder vencer. Pero en cambio, la campaña es muy desnivelada. Es evidente que todo, desde la estructura jurídica hasta las normas, hasta el tribunal electoral, todo ha sido hecho para la perpetuación del correísmo. ¿Cómo se le gana entonces? Bueno, pues, mire, en ese sentido yo creo que también el Estado tiene un... y tal como se está llevando esta imposición avasalladora del poder estatal, del poder ejecutivo, tiene también sus límites. ¿Cuáles son esos límites? Es precisamente la sobreexposición, la saturación, ¿no es cierto?, que contrasta permanentemente con la realidad que vive la gente. Es decir, la propaganda te hace ver que vivimos en Alicia y el País de las Maravillas, pero cotidianamente, yo venía ahora hablando con el taxista, el taxista, pues, experimenta las dificultades, los problemas que tienen en trabajar cotidianamente, frente a un Estado que se vuelve tremendamente represivo, donde la actividad cotidiana de toda la gente que se gana la vida, no porque el Estado le dio un trabajo, sino por su propia actividad, se ve coartada, atemorizada. Y esa gente, en cuanto se le explica y se conversa con ellos, de que sí existen alternativas, porque el problema de mucha gente es que ya se siente por esa abrumada, podemos decir, por el peso del Estado, cree que no hay otra alternativa que bajar la cabeza y decir, no hay más remedio, esto es lo único que podemos tener a futuro. Y resignarnos a Correa. Y resignarnos a Correa hasta que él decida irse, ¿no es cierto? O sea, nunca. O sea, nunca. Bueno, mire, eso de nunca, mire, creo que la vida le está pasando factura y no es que me alegre por eso, me solidarizo con la lucha del presidente Chávez, pero no se necesita que alguien te tenga a atentar contra el Estado o te tenga que pegar un tiro. La vida es así. Somos pasajeros, somos seres mortales y cualquier afán de vanidad, de perpetuación. Por eso los reyes antiguamente, los faraones, para lograr sobrevivir a la historia, se hacían semejantes túmulos mortuorios. Es que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante. Es decir, la vida continúa, estamos en la misma coyuntura política del 2007, hoy cambiaron muchas cosas y el propio presidente con su intemperancia, con sus decisiones viscerales, yo diría es el mejor jefe de campaña de a quienes aspiran a sustituirle, porque todos los días que hace algo afecta la sensibilidad, afecta la economía, afecta la forma de vida, no solo de los grandes intereses, parecería que más bien los grandes intereses están bastante bien con él. Sí, parece que sí. En cambio, sí afecta la forma de vida de las personas, porque primero se inventa un proyecto que tiene, aparentemente, por decir algo, yo estoy de acuerdo con que se protejan los fondos marinos del abuso de la pesca de arrastre, por ejemplo, pero de pronto suprimir la pesca de arrastre y no tener una alternativa clara, seria, para esa gente. Ustedes, los candidatos de la izquierda, se han hecho, han tomado la bandera de los derechos humanos y concretamente del tema de los 10 del luluncoto, sé que usted está cerca de esa gente que sufre, ¿cómo va eso? Bueno, yo creo que eso, por ejemplo, es una metida de pata del Estado, un abuso de poder del Estado, un temor excesivo, y aquí lo triste es que el temor del Estado frente a una ciudadanía, que yo diría que la ciudadanía ecuatoriana es pacífica, es inocente, aun en el supuesto caso de que los 10 del luluncoto hubieran reventado una bomba panfletaria durante la visita del presidente. Mire, hoy día hay unas bombitas panfletarias que se usan en las fiestas, usted jala una, explota un tubito y sale el picadillo. Bueno, ¿eso es atentatorio contra la seguridad del Estado? Me parece que no. Entonces, más o menos, una bomba panfletaria tiene ese objetivo, distribuir de una forma más alaraquienta y escandalosa la propaganda, ¿no es cierto? Bueno, pero no existen pruebas de que ellos hayan sido culpables de eso, no hay pruebas, y sin embargo el Estado abusa de su poder y instrumentaliza la justicia para mostrar su poder, ¿no? ¿A costa de qué? De los derechos de la ciudadanía, a costa de muchachos que en definitiva podían pensar diferente del Estado, y hasta podrían pensar que la violencia es un camino, pero aún todo eso es pensamiento. Entonces, lo que pasa es que hoy, ya abandonando los principios del neoconstitucionalismo y del derecho penal moderno, que trata sobre todo de resarcir a las víctimas, ¿no es cierto? Y de reprimir y reconducir el comportamiento antisocial del delincuente y rehabilitarlo, hoy día se está imponiendo lo que se llama el derecho penal del enemigo, ¿no es cierto? De Jacobs, es una doctrina cuasi fascista, donde las personas, los delincuentes, los supuestos delincuentes, son considerados tales por su peligrosidad, por su ideología, por su manera de pensar. No por lo que haces, sino por lo que potencialmente podrían hacer. Esto es realmente un retroceso hacia conceptos del derecho realmente peligrosos y retrógrados. Y muy represivos y muy peligrosos. Y represivos y peligrosos. Y muy sensibles de abuso. E inútiles. Porque además, claro, eso abre la puerta a la discrecionalidad. Ese es el problema. Yo fui presidente de la mesa de justicia y uno de los pilares de la constitución que defendimos y consagramos, porque incluso dentro de la etapa constitucional había gente que sí quería meterle mano a la justicia. Constitución de plenos poderes, cambiamos los jueces. Entonces, nosotros dijimos, no, creemos las leyes que permitan que la justicia se autocontrole, se autodepure, pero de manera independiente. Independencia externa, no de sectores de poder privados, no del ejecutivo, no del legislativo. Independiente, justamente independiente. Y que el consejo de la judicatura sea también un ente administrativo, de control de procesos, etc. Pero no, pues, un cuerpo colegiado, disciplinado, desde donde el mensaje es, el presidente te ve. Te observa. Te observa. Y no va a permitir. Ahí están las cámaras. El consejo de la judicatura te controla. Y lo curioso es que ya hay insinuaciones graves, con amenaza, podríamos decir, de destitución, si no ejecutas las sentencias según las insinuaciones que vienen desde el poder. Y lo triste es que, a diferencia de Férez Cordero, que tenía la mano metida en la Corte de Justicia, y a uno de sus tribunales, hoy día todo ciudadano de corazones verdes y alma y manos limpias y mentes lúcidas cree tener derecho a influir en la justicia hasta en los tribunales pequeños, en las comisarías, ¿no? Padre Vega, yo digo que entre los muchísimos males que para el país, para su estructura, para su convivencia, está causando el correísmo, hay un bien evidente que es que la izquierda, y lo incluyo, por supuesto, se ha democratizado. Mire, esa es una de las cosas que yo creo que... Yo recuerdo reuniones con los compañeros de las izquierdas en las épocas en que yo vivía aquí en Quito, cuando asesoraba la Senam, y yo les decía, compañeros, si la izquierda no se desdogmatiza, no revisa sus metodologías, etc., el mundo cambió, no podemos seguir... Tenemos que crear una nueva izquierda. Y, a ver, dejémonos de vainas, la izquierda tiene tres pilares. En este momento yo considero que alguien es de izquierda, ¿cuándo? Primero, le apuesta a una democracia radical. Es decir, todo proceso de transformación tiene que incluir a los destinatarios de esa transformación, que es la ciudadanía. O sea, así como hay cancha inclinada, en este momento, en el Consejo Electoral, para que ganen unos y pierdan otros, sí el Estado debe inclinar levemente la cancha en favor de los menos favorecidos, ¿no es cierto? Para que puedan ir creciendo y acompañando el proceso de transformación. Y que la diversidad se nivele. Y el tercero es el tema del modelo de desarrollo, el papel que juega la naturaleza, los ecosistemas en el tema. Y ese es un tema ya de debate mundial y de opción a nivel mundial. O le apostamos a una civilización capitalista extractivista que está en crisis y está en los límites ya de sus posibilidades. Porque todo el mundo acepta que el cambio climático, que el peso, la huella ecológica que la humanidad está dejando en este momento en el planeta, pone en riesgo a la propia humanidad, ¿no? Y eso no es una cuestión de ecologistas infantiles. Es una cuestión evidente. Los científicos del mundo, salvo los políticos interesados en seguir extrayendo y extrayendo hasta que la vaca se muera, pues dicen que son cuestiones infantilistas, ¿no? Yo creo que ahí es el gran reto de la izquierda. Con toda la ciudadanía, con todas las mejores hombres y mujeres. Pero siendo democrática, tolerante. Democrática, tolerante. Porque es que no hay respuestas ya construidas al respecto. Lo que hay son caminos alternativos. A ver, ¿cómo esta comunidad está viviendo en su entorno? ¿Cómo aprendió, cómo ha recuperado sus tradiciones? ¿Cómo estamos proponiendo un modelo de desarrollo que no sea desbastador, no es cierto, sino que sea coherente con las próximas generaciones, con la salvación de este planeta en definitiva, no? Entonces, yo creo que la izquierda tiene esos tres pilares fundamentales. Lo demás son ideologizaciones. Es verdad, al músico el compás le queda. Por ejemplo, el MPD, puede haber sido el MPD todo lo que haya sido, pero ¿qué izquierdista no tiró piedras? ¿Qué izquierdista? Además, tiraron piedras para lograr cosas que hoy ya se están haciendo. Por ejemplo, mayor presupuesto para la educación. Qué bueno oírles, es muy interesante escuchar, me hubiera encantado seguir, pero el tiempo se nos fue encima. Muchas gracias por haber estado aquí, Padre Vega. Y qué interesante saber que la izquierda, como usted dijo, sea desdogmatizado. Creo que ese es un gran avance. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. El Padre Fernando Vega es candidato a asambleísta nacional por la coalición de izquierda. ¿Listas números? Números 18-15 o 15-18. 15-18-18-15. Así es.